MÚSICA Razón número... ¡Polla! ¡Los polla! Por la que... No, pero que yo no tengo eso Dragonito Pokémon Razón número banana Ala, pues razón número polla que mal La que no van a ver ¿1.000 suscriptores? ¿200.000? O sea, nada No lo muevas que no se ve ¡Polla! Polla Y te vas como... ¡Mueva vida al suelo! Ya voy, ya voy, ya voy ¿Quién le mueve? ¡Levántale! ¡Levántale! ¡Que no, que no! ¡Le voy a agarrar a mi huevo! Rato número 2 ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Número 2! ¡Ela U! ¡Ela U! ¡Au! ¡Au! Ya está, a ver, espera ¡Espera! ¡Sonríe! ¡Ya! ¡Ah! No me hagas daño Vas a la derecha Reacción, masturbación No tío, tú no No te da el saque No te da el saque Descanse La gafa, la gafa La gafa Estoy grabando Que es tumba fatal Ahí va, ahí va, ahí va Si 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 No, no, no 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 No, no, no